¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el metagol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Cada gol de dos puntos. Vais 3-2. En la medida que vayáis a estar poniendo goles, salíssele marcador de los ritmos. ¿Sabéis con quién vais? No hay portero Y en el momento que ve a alguien Dándole como el stick A alguien, a no haber falta Directamente el equipo contra el cocido Que solo vale al balón Y al suelo ahí Con un poco de tanto al suelo